Hijo mío, quien te habla es la calle Misoa. Recuerda que la moneda siempre hace ruido, pero el billete siempre va en silencio. Cuando tu valor aumente, mantente humilde, mantente frío. La virtud del hombre está en el desconocimiento de su enemigo. La defensa de tu territorio es la seguridad de tu vida. Códigos de la calle.